Cuidate güerito, no Arturo, ahi le mando al güerito Vamos a moverlo de lugar, vamos para otro lugar a ver si lo encontramos Vamos a intentar buscarlos por acá, a ver si los encontramos Este es el amigo Oliver, ¿verdad? Sí Mucho gusto Oliver Mucho gusto, mucho gusto Un saludo y gracias por traernos aquí en el botecito Sí, claro que sí Sí, claro que sí Y aquí está Josué Erwin Erwin, ¿qué tal Erwin? Aquí andamos A probarle suerte A probarle suerte, a ver qué pasa Primero Dios que se den unas buenas pescas ahí Para probarlas, ¿no? Sí Ahí está el inolvidable güerito ¿Qué dices güerito? Aquí andamos, listo, todo el tiempo A volarle riflazo No más que ahora sin scope Bueno, sí Esperemos que salga algo Esperemos que andamos con los amigos y vamos a empezar a buscarlas y esperemos las encontremos Andamos en Clear Lake Para el otro lado anda Don Arturo con Jorjito y este señor Emerson A ver si las encontramos La primera señores, la primera crappy Ya lleva un basel Pero ahí trae llevado Ahí la trae señores Es otro basel Es otro basel Es otro basel Segundo basel Oh, mey Qué chula de basel Oh, mey Uy, 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 uy Me asustó Me asustó Miren Miren Wow Día de bases Día de bases Qué chulada de bases Chulada señores El segundo de la El segundo lleva No, se anda Anda activado Otra señores Esta es crappy Esta es crappy Ya la vi Esta tiene que ser crappy Oh, yeah Ay, qué chulada de crappy Viene, viene, viene Uy, sí Hoy sí La primera, hoy sí Les dije que dejaran de estar comiendo Porque usted va a lo comer No, comer fue lo que nos trajo La suerte Comer Qué chulada de tabla, mey No, y esta está pequeñita Cuando empezamos a Esta está pequeña Comparación Ahí está Hoy sí, señores Agárrense Ahora sí Vámonos Ya agarramos Bajada Sí Y era lo que necesitábamos Sí Bajada Ahora sí Que se agarren Quedamos con todo Otro, señores Otro, señores ¿A dónde lo va a hacer? No hay problema Esta es lo que sea No, esa es crappy Tiene que ser crappy Tiene que ser crappy Uy, qué chulada, papá Ay, papito Ahí está, ve Uy, papá Esta blota Mire Qué chuladota No, 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 no Uy, sí Agárrense Que vamos Con todo Lo cogeré Uy, lo trae Lo trae Lo trae Lo trae Lo trae Tiene que ser Tiene que ser Ahí está Agarra aquí La La Ahí está Ahí está Chulada, man Mira Mira Juela Tablita Ahí está, viejo Felicidades Se quita el cero, señores Se quita el cero, señores Y el marcador dice Se quita el cero, señores No, hombre Ahí Ahí, no más Vean Chulada Chulada de crappy Mira, y apenas Sí 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 Vamos a empezar a comer más Porque entre más gordos más Ahí está Hola muchachos ¿Cómo se llama usted? Hola No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Mira, gente Muchachos Saludos a todos los amigos Los Ángeles Los Ángeles Sí Mucha gusto Mucha gusto ahí También saludos a Don Ubaldo Estamos pescando Aquí Tati Un lugar de vengan A echar la vuelta Otra vez nuevamente Porque estamos agarrando Un animalero Que a ti hace, mira Ja, 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 ja Viene el . Obviamente el agua La que te Ahle viene, viene viene Despacito allá Despacito allá Despacito allá Ahí viene 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 Cesitacesrical ahí trae el güerito una y que animalota, traiga el güerito hija de su eso es todo jefe eso es todo chulada agarra el güerito un taco jefe agarrame eso es todo jefe muétrela ahí al público muétrela ahí al público mire que hubo güerito ya conecta te conformo o que? no va a empezar va a empezar chulada vamos vamos despacito al pasito al pasito güerito ahí lo trae güerito traigala para acá güerito despacito y que chulada güero es chulada güero levanta levanta híjole que chulada papá quien dijo yo? ahi sabe que te lo salado tardes ahora sí güerito chulada ahora te disculpenme eh se excupe? alguien dijo algo? es todo juuj papá ahc ¿A dónde le echó? Dale, dale, sácalo, sácalo Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Te agarro la caña? Ahí lo tengo con las piernas Levántale despacito, despacito, levántale despacito Levántale despacito, levántale despacito Levántale, tráeme la caña, la traigo ¡Ja, ja, señores! ¡Pesca! ¡Pesca, señores! Se pegaron, se pegaron Vamos con todo ¡No, hombre, suerte, niña hecha! Giren ¡Chulada! ¡Chulada! ¡Ay, jala bonito, jala bonito! ¡Alpacito! ¡Alpacito! ¡Ay! ¡Ay, salió brava! ¡Ay! Mira qué tablota Mira qué tablota ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, señores! ¡Esto es todo! ¡Good job, man! ¡Thank you, sir! Mira, güerito Mira ¡Eso está bueno! ¡Iff! Mira, Jorge Ya comen dos tostaditas ya ¡Mira! ¡A la madre! ¡Eso está grandísimo, man! ¡Mira, señores! ¡Pesca, pesca! ¡Eso está buenota! ¡Jala para arriba! ¡Jala para arriba! ¡No la quiero voltearse tan gorda! ¡No se hace más, papá! ¡Aso, mira! ¡Qué animal! ¡Malota! ¡Está bien! ¡Cuánto! ¡Mira, qué animal! ¡Las encontramos, señores! ¡Chulada animal! ¡Vamos, vamos! ¡Tres güeritos! ¡Qué güeritos salados! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, güerito, llene! ¡Ya le estás quitando la sal! ¡Ya, ya le estás quitando la sal! ¡Ya le estás quitando la sal! ¡Ya le estás quitando la sal! ¡Doblete, señores! ¡Doblete, doblete, doblete, doblete! ¡Doblete! ¡Doblete, doblete! ¡Doblete! Así tenela, así tenela. Espera, le echamos ahí mismo. ¡Doblete, señores! ¡Húerito! ¡Me necesito las neves, güerito! ¡Ey, güerito! ¡Que te está tardando! ¡Va a ver cuándo! a ver a ver quién me ayuda ¡Ay, chingada! ¡Qué tablota! ¡No, bebé! ¡Ah, su mecha! ¡Mira! ¡A ver, bebé, te levantan ahí, ¿no? ¡Mira! ¡No, hombre, ya es! ¡Ya es! ¡En la cámara! ¡Qué belleza! Eso es lo que queríamos encontrarlas y gracias a Dios ya las encontramos y con un buen rato que anduvimos buscándolas y por fin las encontramos, señores ¡Viene, viene, viene! ¡No nos va a trabar ahí, mira! ¡No nos va a trabar ahí! Lo tiene muy suelto, ¿no? Ahí viene una bala ¡Yiii! ¡Qué pelea, bebé! ¡Venga, mía, mía, señor! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oh, de ojo! ¡Vieron, qué chulada! ¡Qué chulada, bebé! ¡Oh, es una... Chulada de crapi. Aquí. Vean señores. Chulada de crapi. Vean. Chulada. Perito trae la de otra él. Chulada, me. Me trae güerito. Es animalón. Es todo güerito. Chulada. Mira a ver como anda la animalera. Ahí te venga en la pantallota. Chulada. Es todo güerito. Mira. Bueno. Esta es ahorita otra. Tablota. Qué animalota ese. Levanta la güerito. Ay ay ay. Ay papá. Qué animalota esa. ¿Ah Pedrito? Ay aquí andamos. Al 100. Levántala ahí Pedrito. Para ver como va la cosa. Ahí va. Chulada. Llegaron. Preguntaron por la licencia. Todo en regla. Mucho que sucedió. Mucho que sucedió. Como 10 horas. Y vean acá. Vamos a ver. Vean. Hay unos que otros. Nomás para probarla. Vamos allá. Vamos allá. Sí la neta. Esto camarada. ¿Qué onda camarada? Chulada. ¿Qué pasa yo? Ah, pues yo como no y no ni nada. Si se pudiera armar. Es un hombre ahí que hay que ir. Mira, mira. Mira, mamá. Mira nomás que pequeña bebé. Mira papá. Ay ay ay. Chulada. Bueno señores. Aquí vamos a cerrar el video. Nos fue de maravilla. ¿Qué es tú chico? ¿Qué tal güerito? ¿Cómo te fue? Ah, excelente. Excelente. Ahora sí pesqué hasta que me harté. Cada quien sacó ahí como unas 8 o 9 mojarras. Oye que es que no sacó nada. Yo soy el más malo del grupo. Nomás agarré como unas 30. Pero para lo que yo me voy a llevar tú. Ahí está señores. Tuvimos buenas capturas. Aquí nos lo pedimos con el video. Y gracias. Ahí vamos a poner también una foto de todas las crappies. Saludos para todos. Saludos a don Arturo. Gracias. También a... ¿Cómo se llama el que está en la cabaña? Cristian. A Cristian. Cristian. Gracias por todo. Ahí estamos viejo.